Y hablamos ahora de lucha canaria femenina porque este domingo se disputa la gran final de la Liga Diza-Gobierno de Canarias. Cara a cara entre el Santa Rita Gran Canario y el Tenercina Palmero. Y a esta hora ya tenemos con nosotras aquí en Buenos Días Canarias a Lorena Mateo, luchadora del Santa Rita. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y también a Daniela Batista, luchadora del Tenercina. Daniela, buenos días. Buenos días. Lorena, Daniela, ¿se conocen entre ustedes? Sí. Sí, sí, ¿no? Pues Lorena, ya que te tengo por aquí, dime las cualidades de Daniela. ¿Por qué destaca ella en el terrero? Porque es una luchadora con mucho poder, mucha técnica, sabe mucho. Sobre todo, pues, también que sabe afrontar cualquier rival. Respeta a todas y es una gran luchadora. Los piropos de Lorena Daniela. Daniela, devuélveselos. Lorena, para mí, es una de las mejores luchadoras del Santa Rita. Aparte de Olivia y María. Y yo creo que ella, si quiere, tira a quien se le ponga delante. Y para mí también es muy... Ella respeta a las chicas. Mucho nivel en las dos luchadoras que tenemos esta mañana en Buenos Días Canarias. Lorena, pero cuéntame, ¿los puntos fuertes del Santa Rita por dónde pasan globalmente en el equipo? Pues, normalmente, las que suelen hacer, o sea, las que destacan en nuestro equipo son María y Olivia, que son las destacadas. Y, bueno, ya después estamos abajo la base, las tres primeras que salimos siempre, que intentamos romper las sillas para que la lucha vaya de una manera mucho más eficaz. Daniela, ¿y por dónde pasan las opciones de victoria del Tenercina? ¿Qué tienen que hacer bien ustedes el domingo para ganar esa liga? No, las chicas de Tenercina, las de mi equipo, la verdad que las primeras sillas son muy fuertes y si a ellas se les da la lucha bien, pues la verdad que yo creo que la lucha más o menos sale bien. Oye, Daniela, ¿se repite la final de la temporada pasada ese Tenercina-Santarrita que el año pasado terminó con victoria del conjunto Gran Canario? ¿Eso puede influir psicológicamente o lo que quieren ustedes es resarcirse? La final del año pasado, la verdad que las de mi equipo han mejorado mucho a comparación con el año pasado. Y yo creo que este año pues podemos ganar, pero también tenemos que tener claro que el Santarrita es un equipo muy fuerte de la primera a la última silla. Está María y Olivia que para mí son las mejores luchadoras de Canarias técnicamente y tenemos que tener cuidado, tampoco podemos ir confiadas. Lorena, en su caso entiendo que lo que quieren es repetir éxito, ¿no? Seguir en lo más alto de la lucha canaria. Sí, pretendemos pues darlo todo, llevar a cabo unas buenas agarradas, dar espectáculos y bueno, al igual que las luchadoras del Tenercina, pues lo hemos luchado para poder llevar a la final y esperamos que salga bien y que se vean buenas agarradas. Oye Lorena, al final poder disputar una final es como el premio, ¿no? A todo el esfuerzo, a todo el trabajo que nos comentabas durante la temporada. Yo no sé si estos días previos se cambia la rutina, hacen algo diferente. ¿Hablan entre ustedes cosas que puedan influir para el domingo? Pues la verdad es que la final supone pues cerrar una etapa de esta temporada, la cual pues no ha sido fácil. Hemos luchado para estar ahí y pues lo hemos trabajado, hemos entrenado muy duro. Y en cuanto a la rutina pues seguimos con lo mismo, entrenando duro y lo único pues eso sí, mentalizándonos y poniéndonos en marcha para el domingo. Por ese lado, el Santarrita, por también el Tenercina, Daniela, ¿cómo lo van llevando ustedes? ¿Qué hacen, qué dicen, qué sienten en estos días previos a la disputa de otra final? Nosotras pues hemos hablado entre nosotras y tal, como para, nosotras vamos a ir a ganar, nosotras seguimos entrenando, como siempre, más duro que nunca porque es una final y vamos a ir a por todas a ganarla. También, Lorena, por ejemplo, cuéntanos cómo llegaste tú al mundo de la lucha canaria, son muchos años ya los que llevas ahí bregando. Pues la verdad es que yo empecé en el Santarrita siendo muy pequeña, con siete años y desde entonces pues no ha parado, me ha encantado desde el primer momento. Y desde luego me ha enganchado en este mundillo de la lucha. Y poco a poco pues he ido progresando y he ido conociendo a mis compañeras actuales. Y todo gracias al trabajo de Tito Cáceres, nuestro entrenador. Muy bien, pues Lorena Mateo, luchadora del Santarrita y Daniela Batista, también luchadora del Tenercina. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias y toda la suerte para esa final del domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.